Vamos a ver 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 Felicidades Muchas gracias Gracias Aquí para que estén apoyando Vamos a ganar Dios quiere que sí Hola, mi nombre es Mariana Lilén Cosío Mauricio Ella es mi hermana Mónica Valeria Cosío Mauricio Yo tengo 12 años y Vale tiene 10 años A nosotras nos gusta mucho el Santos porque desde niña mi papá nos ha enseñado mucho lo del fútbol Cuando nos dieron la noticia nosotros pensamos que iba a ser una entrevista Siendo madrinas del Santos esperamos de que ganemos el campeonato y que les demos mucha suerte y que puedan ganar y que también seamos campeones todos Creo que sería un cuadro precioso que ambas hermanas estuvieran ahí representando primero a las niñas y después representándonos a nosotros Quiero agradecer al Club Santos Laguna por haber elegido a nuestras niñas Mariana y Valeria para ser madrinas del Santos Laguna en esta temporada Nos llena de orgullo y de satisfacción Hola, somos Mariana y Valeria y somos las nuevas madrinas del Santos